Hola, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bueno, hoy tenemos un en vivo con Micael Jontele, de Matrix de Vida, donde vamos a dedicarnos solamente, como ya prometimos, a responder preguntas que nos hayan enviado. Acá yo anoté algunas que me mandaron. A ver, quiero separarlas. Así las contestamos o intentamos contestarlas. Bueno, para dar inicio a esto que para mí es muy muy importante que se está generando, que es estos encuentros que nombré Sanando Juntos, donde hablamos sobre temas relacionados con la salud, con el bienestar y con formas de sanación que no tengan efectos adversos. Voy a dar inicio a estos ciclos que me parecen fascinantes y que aprendo un montón y me conecto con otras personas, otros seres, en esta enorme y vasta red. Así que estoy muy feliz de todo eso. Así que vamos a dar inicio con uno de mis cuenquitos. Para agradecer. Bueno, y ahora sí, vamos a dar inicio. Veo que ya está conectado Micael. Aquí estamos. Hola. ¿Qué tal? Yo muy bien. Gracias por tenerme de nuevo. ¿Todo bien? Sí, excelente. Carlosito aquí en Sevilla. Pero bien, contento. Sí. Sabes que acá no. No, es al revés, es al revés. Yo estoy preparando, la semana que viene voy a estar un mes en Barcelona y me escapo un momento a Francia también a ver a mis amigos en Montpellier y tengo muchas ganas de ir. El viaje de Sevilla a Barcelona son 12 horas en auto. Son 1.100 kilómetros más o menos, con unas pausas. Como un viaje común a Argentina. ¿Ah? Sí, ¿qué? Y en Argentina casi que todo, más o menos, esas dimensiones. No, Argentina, es que mira, yo creo, Europa se absorbe varias veces en la magnitud del país de Argentina. De arriba de Iguazú a los pingüinos, yo creo que hay una distancia tremenda. Sí. Pero las carreteras son buenas, ¿no? Autopistas también en Argentina, ¿no? Geniales. Sí, sí, sí. No, son todas rutas. Tenemos todas rutas. Ah, ok. No tenemos tantos carriles, así que bueno. O sea, vos dijiste 1.100, 12 horas. Yo te digo, acá en Argentina, a mí me parece que es muy rápido. O sea, o vas por autopista todo el viaje. Sí, diré. Pero las carreteras están así. No, yo me acuerdo, Colombia era peor. Colombia está donde la cordillera de Andes se difurca en tres cordilleras. Entonces tú vas a otro pueblo, asiento, por ejemplo, de Medellín a Manizales, son 140 kilómetros y tardas ocho horas, ocho horas. Ah, mirá, no me acordaba de eso. Yo hice ese viaje y no me acordaba de que era tan largo. No, bueno, depende. También de repente te paras tres horas porque hay un hueco en la carretera, entonces están reparando. Bueno, en este caso para mí tiene que ver con el tránsito. Tienes camiones y no tenés tantas carreteras, tenés una ruta. O sea, tu carril y el otro carril. Tractomulas se llaman esos camiones en Colombia, tractomulas. O sea, son esas caravanas que es increíble. Y van, cuesta arriba a 15 kilómetros por hora y quizás hay kilómetros de autos detrás. No, ese es un tema. Aquí en Europa, claro, como tú bien sabes, aquí tenemos la comunidad de una infraestructura enviable. Envidiable, porque, bueno, si solo te pisas de tres carriles al norte y al otro lado también tres carriles de vuelta. Entonces, bueno, no tenemos la escuela. Pero, en fin, ese es un detalle. Bueno, vamos a empezar. Hay diferentes preguntas. Mirá, si querés, me parece que está linda esta pregunta que hicieron, que es sobre fibromialgia y como enfermedades autoinmunes en general. Sí. La persona que hizo esta pregunta fue porque creo que a la madre se la habían diagnosticado. Y, bueno, como que ella sentía que hay como una especie de liviandad con respecto a este diagnóstico y con respecto al tratamiento. Sí. Porque se trata simplemente con antiinflamatorios para evitar el dolor y, bueno, y nada más. Sí, es una condición dolorosa y muy incómoda y contracciones musculares y, digamos, es enigmático. Digamos, en la medicina convencional les dice, bueno, lo tienes. Y es que hay que vivir efectivamente con relajantes musculares, que son medicinas que te aplastan, que te tumban. Antinflamatorios, claro. Pero en realidad estabas hablando frente a una contracción muscular y hay que pensar por qué el cuerpo se comporta así, de esta manera. Para mí, muchas de las patologías que sufrimos empiezan en la parte animal nuestro. Y tú dirás animal, bueno, sí, somos mamíferos, pero además en la cabeza hay tres cerebros, de lo cual un cerebro es muy primitivo. Le llaman el cerebro reptiliano, el cerebro autónomo, que hace un montón de cosas autonómicas, como, por ejemplo, la digestión, la respiración, el ritmo cardíaco. Todo hace ese cerebro, pero también ese cerebro tiene la gran obligación, digamos, la gran tarea de mantenernos a salvo cuando hay una amenaza. Me imagino que esto viene de antaño cuando habían tigres y tú tenías que correr y no pensar que es este animal detrás de mí. Ah, tiene pinta de tigre, voy a correr. No, demasiado tarde y ya está devorado. Entonces ese cerebro nos puede ayudar a alejarnos de la amenaza, que lo cual es muy útil, ¿no? Cuando es puntual. Por ejemplo, estás en el auto y corre un niño detrás del auto, tú pisas el freno, ¿no? Empiezas a pensar con tu neocórtex, niño, freno, qué pedal pisar. No, es instantáneo. Entonces es muy útil. Lo que pasa es que debido a las circunstancias, cómo hemos nacido, cómo hemos estado en el vientre de nuestra madre, qué tipo de hormonas han pasado ya por nuestro cuerpo, por el cordón umbilical, si nuestra madre habrá pasado ansiedad y petece ver qué condiciones. Ese cerebro autónomo se forma una idea de cómo es la vida y entra a pensar cómo traducir el lenguaje humano, como, uff, aquí no estamos a salvo, necesitamos sobrevivir, necesitamos alejarnos del tigre. Y lo hace muy eficazmente, pero cuando es crónico, nos hace daño. Entonces la mayoría, son estudios, la mayoría, y tú lo debes saber también, la mayoría de las personas vivimos en lo que llamamos una dominancia del sistema autónomo simpático. Quiere decir que hay contracción, que el cuerpo se prepara para huir o luchar. Y el contrario sería parasimpático. Entonces, una persona con fibromialgia, lo primero, lo que yo haría es medir el estado de este cerebro autónomo. Si está mandando señales de pánico, con lo cual él piensa que hay que correr y huir de modo crónico, no puntual. Esto es interesante porque, evidentemente, un cuerpo que se prepara para correr, prepara el terreno para poder hacerlo. Y lo hace con contracciones del tono muscular. Muy sutil al principio, pero después de unos años ya no tan sutil. Se acumula y pasan un montón de cosas. Cuando todas las células del cuerpo se encalambren así, desaparece este espacio tan vital que tenemos intracelular o intersticio, donde fluye el 75% de nuestro linfa y el 25% de sangre que abastece oxígeno y nutrientes a todas las células. Entonces hay como una serie de eventos que suceden, desencadenan, después de un cerebro primitivo que piensa que hay un tigre detrás. Entonces, esto, una de las manifestaciones es un estrés. ¿Qué es estrés? A nivel endocrino, cortisol. ¿Qué hace cortisol? Cortisol acidifica el terreno biológico. Es muy acidificante. No un día, sino meses, años. Adrenalina, agotamiento de los supradrenales. Entonces, cortisol acidifica el terreno. El pH de la sangre tiene que estar a un pH muy preciso de 7.365. Si con tanta acidez en el cuerpo estamos amenazando este nivel homeostático de la sangre 7.365 y el cuerpo va a buscar su alcalinidad y si no está en los fluidos en la sangre de esta manera tan natural como debe ser, lo va a buscar en algo muy alcalino en nuestro cuerpo, que son los huesos. Huesos y cartílago que tienen un montón de calcio, que es muy alcalino. Entonces, ahí el cuerpo va a equilibrar su homeostasis. Va a buscar otra vez su equilibrio, pero robando de sus propios recursos. Porque yo vivo un estilo de vida acidificante. Por ejemplo, con cortisol. Luego no como bien, son otros factores. Pero volviendo al tema de fibromialgia, calcio que yo saco de los huesos empieza a flotar por mi cuerpo. ¿Dónde va a precipitar? Pues en tendones, en las vainas de los tendones, en todo lo que son la estructura muscular. Calcio tiene la propiedad de contraer. Entonces, ya tengo dos factores. Hay un tigre detrás que encalambra todo mi cuerpo para oír. Y dos, tengo un exceso de, se llama calcio, es carbonato de calcio, libre calcio. Free calcium carbonate. Bueno, la traducción ya seguirá por sí. ¿No? Esto empieza a flotar por el cuerpo. Entonces, tenemos una precipitación sobre tendones, sobre musculaturas, aleatoriamente. Y ahí tienes calambres. Calambre, para un cuerpo, también es parte de la solución. Porque con tanta tensión acumulada al nivel muscular, el cuerpo necesita contraerse para liberar esta energía kinética acumulada. O sea, el calambre es muy útil, pero no para siempre, por favor. Entonces, tienes un acúmulo de calambre de ácido láctico, que es una acidez que quema, que duele. Es un círculo vicioso. ¿Dónde se origina? En el cerebro autónomo, tenemos que decirle al cerebro autónomo, chico, no hay tigre. Escúchame, es que no hay tigre. Estos son programas de respiración. Evidentemente, magnesio aquí juega un papel importante para apagar el fuego. Yo untaría esta espalda, donde hayan las contracciones, con el cloruro de magnesio transdermal, o sea, líquido, para que entre en la sangre rápidamente. Es lo que preparas con la sal, digamos, en el que viene la sal y la preparas con agua, de esa misma manera lo colocarías en las zonas donde está la contractura. Sí, porque el magnesio tiene que ser cloruro, no sulfato. El cloruro de magnesio se consigue en tiendas químicos, de cosas, y la farmacia. Y los diluyos con agua, destilará preferentemente, los acúmen muy bien y se puede aplicar. Entonces, esto va a pasar por la piel, por eso le llaman transdermal. Y le llaman también aceite transdermal porque es muy acetoso. Al final, el agua que consigues, como está tan saturada de esta sal, es acetoso. Lo aplicas en todo tu cuerpo. Y además, encima de las zonas donde tienes las contracturas, ¿no? Bien. Pero hay que, el origen hay que buscarlo, el animal que eres, la parte de la fisionomía, está huyendo. El tema es que mucha gente dirá, pues yo no estoy huyendo, estoy mirando mi película de Netflix y yo lo estoy pasando bien. Y de repente empieza a doler mi espalda. Entonces, no estoy huyendo, pero hay que saber que el 95% de nuestra conciencia es inconsciente. Cuando leí esta información hace años, pensé, el 95% es inconsciente. Entonces, ¿sólo estoy hablando ahora contigo con un 5% de mi conciencia? Y la respuesta es sí. No utilizamos nada. O sea, hay un gran potencial que yace en nosotros, que son los 95%, pero son inconscientes. Fíjate, poder transmutar esto a la conciencia, pues seríamos Harry Potter todos, ¿no? Pero sin problema, ¿no? Y este es un poder que yace en el corazón. El corazón es infinitamente más inteligente que el cerebro. Y ahí está, también parte de la solución es como puedes empezar a pensar menos y sentir más. Usar la intención. Vos habías escuchado la otra vez, la primera entrevista que tuvimos, que para activar ese chakra, o sea, para activar el corazón, lo que hacías era a través de visualizaciones, ¿no? Sí, y respiraciones también. Pranayama es muy útil. Sí. Visualizaciones, no sé si nos querés dar un ejemplo. Sí, yo les digo a mí mismo, también lo he practicado muchas veces, porque claro, si no sería en casa de herrero, cuchillo de palo, yo he estado utilizando esa técnica mucho. Y viene de una persona en los Estados Unidos, se llama Esther Hicks, que dice, dado que el campo electromagnético del corazón es 100.000 veces más potente eléctricamente que el cerebro y 5.000 veces más magnéticamente que el cerebro, estaba aquí ante un órgano que no solo bombea la sangre, sino es un cerebro neural más potente que lo que tenemos en la cabeza. ¿Cómo activarla? Empezar a sentir. Bueno, ¿cómo vas a decir que voy a empezar a sentir? O sea, cuando llueve tengo que sentir que sale el sol. Imposible. Pues sí que es posible. Y han habido milagros en el campo de la medicina, que gente se han recuperado fracturas de piernas cinco o seis veces más rápido de lo normal, utilizando la imaginación. Entonces yo les digo a mis pacientes, digo, pues ponte, hazte un papelito, una chuleta, y pon cinco cosas ahí en este papelito que te hicieron sentir bien. No un poco, pero re bien. Una caminata en la playa, un abrazo, una reunión de los alumnos del primario. No sé, sucesos bonitos. Entonces, apúntalos y ya está. Apunta al papel. ¿Quién ha hecho ese trabajo? Tu cerebro. Tu cerebro te ayudó a recordar esos momentos. Ahora, escoge uno de esos. Dices, ¿qué voy a visualizar? Ah, la caminata en la playa en, yo qué sé dónde, Portugal. O en, yo qué sé. Vale. Entonces, vuelves a pensar en este momento. Luego, le dices, le pides a la cabeza. Cabeza, ya está, gracias, has hecho un trabajo maravilloso. Y vuelves a sentir la sensación de la arena bajo tus pies, la brisa, el oleaje. Todo, vuelves a vuelves. Y es un adiestrar, porque no estamos acostumbrados, es como un domar, otra vez, el sentir. Tenemos que aprenderlo. Nadie, ni la escuela, ni la religión, ni la sociedad, nos enseña de sentir positivamente, de sentir dicha. Resulta que cuando yo vuelvo a sentirlo, no pensar, sentirlo, mi cuerpo, mi cerebro, piensa que es real. Y de verdad, empieza a segregar esas hormonas como serotonina, dopamina, endofina, todo esto para inducir un proceso de sanación. Mi intersticio se abre. Empieza a fluir la sangre, abasteciendo oxígeno. Todo está medido, todo está conocido. Entonces, esto es un ejercicio de visualizar. Personas con una enfermedad como, por ejemplo, fibromialgia, pueden utilizar esto para sentir dicha. No hace falta, ah, pues ahora siento un cuerpo que no duele para nada. Es difícil si el cuerpo te está jalando los músculos fuertemente. No, piensa en esta caminata a la playa. Porque no importa de visualizar fibromialgia solucionado. Si yo veo, si yo quiero solucionar fibromialgia, curiosamente en mi psicología lo que pasa es que, ah, entonces es un problema. Tú quieres solucionar algo que es un problema. Con el deseo que quieres solucionar, estás afirmando, ah, entonces es un problema. ¿Qué hace tu cuerpo cuando tú mandas señales electromagnéticas de tu sensación? Es un problema, es un problema. Tu cuerpo lo confirma y será un problema. Bueno, hay que aceptar fibromialgia antes de poder solucionarlo. Bien. ¿Y eso lo podemos aplicar, por ejemplo, para cualquier enfermedad, estas visualizaciones? Sí, sí. Hay ejemplos de sobra con gente con piernas, con fracturas múltiples que se han curado 5.000 veces más. 5, no, 5 veces más. Quiero decir que en el hueso hay como dos sustancias. Bueno, está calcio, hay minerales, pero hay, digamos, osteoblastos y osteoclastos que son responsables de construcción y reciclaje de la masa ósea. Entonces, resulta que cuando haces visualizaciones de caminar, pero estás en la cama con la pierna rota, pero haces visualizaciones de caminar, tu cuerpo piensa que estás caminando y se cura esta pierna 5 veces más rápido. Porque estás, tu cuerpo obedece. Todas las células en el cuerpo están a la orden de un paquete de instrucciones que se asemejan a la realidad. En ese sentido, el cuerpo es un milagro y no sabemos utilizar el milagro, pero podemos... Hay una historia de verdad, un atleta que iba a correr estos vallas de 100 metros levantando su pierna y durante las prácticas se rompe la pierna. Este hombre con un programa muy especial se curó 5 veces más tarde, más rápido, perdón. Fue el caso de que él tenía, creo que estaba haciendo una actividad tipo un triatlón o algo así y tuvo un accidente, se cayó de la bici y se quebró muchas, lo que yo tengo entendido, que se quebró grandes áreas o una zona importante de la columna y que se curó así con visualizaciones. El problema, si hay un problema aquí, es que cuando nos pasa algo como fibromialgia, como enfermedad de Crohn o como arritmias o como dispepsia o lo que sea, lo vemos como un problema en nuestra vida, que frena nuestra vida. Pero la verdad es que es una inteligencia del cuerpo que nos intenta decir algo. No hace falta entender el lenguaje, o sea, para ir de vacaciones a Rusia no hace falta que hable ruso. Quiero decir que yo puedo admitir y entender que es un mensaje desde la inteligencia de mi cuerpo, fibromialgia, por ejemplo. Ahora, yo puedo hacer visualizaciones, de sentirme bien, no despedirme de fibromialgia, sino visualizarme un cuerpo caminando, haciendo cosas, agachándome, ayudando a llevar cajas en una mudanza que normalmente con fibromialgia no fuera posible. Puedo visualizar una vida normal, no hefóricamente normal, sino normalmente normal. Y tiene que ver un poco con gratitud, tiene que ver un poco con no ver la vida como un problema, no ver la enfermedad como un problema, sino parte de la solución. Entonces, se logran, se ha escrito un libro, un piloto de una avioneta, un Chesna. Hubo algo terrible, el tipo aterrizó forzosamente todo su cuerpo en una bolsa de huesos y tendones y órganos y así entra al hospital. Lo único que podía mover era su cabeza. Y el tipo, adiestrándose, sintiendo, yo quiero sentir mi dedo gordo. Y no era posible, porque no había circuito neural. Pues ese circuito neural empezó a desarrollarse en el momento que él visualizaba este dedo gordo moviéndose. Esto era un proceso, al final, su dedo gordo empezaba a obedecer su voluntad. Porque era su voluntad y su imaginación desde el corazón que su cuerpo pensaba, eh, aquí aparentemente hay un dedo gordo que necesitamos mover. Y el cuerpo es un milagro que nació de un espermatozoide, un oblo, y ahí estás, años después. Entonces, no me digas que el cuerpo no es capaz de, después de un parálisis, volver a mover algo capaz de regenerar. Desde la voluntad tuya, la imaginación, necesito un dedo gordo que se mueve. Y tú estás con los ojos cerrados, imaginándose, se mueve, se mueve. Y en principio no se mueve, pero verás que se va a mover. Entonces, tu cuerpo ejecuta el programa que le mandas. Y si vemos un problema al cuerpo, va a generar un problema. Si vemos potencial, abertura, expansión en el cuerpo, las células que son inteligentes, la epigenética lo aclara muy bien, lo va a expresar. El cuerpo solo expresa como habitación en él. Si yo tengo una imaginación fuertísima sobre que necesito un cuerpo suficientemente fuerte para escalar en el Mount Everest, mi cuerpo se va a preparar si mi pasión es auténtica. No de mentiras, no, pero auténtica. Esto es una solución para generar fibromialgia. El cerebro autónomo, eso es importante, el cerebro autónomo se forma ya prenatal. Luego, tú naces y dos años después está en formación. Entonces, ¿qué estás haciendo tú? Estás cateando por la casa, todavía no hablas español, ni chino, ni nada. Y estás captando las impresiones de los padres, la familia y tal. Si hay roces, si hay conflictos, si hay como desamor y esas cosas. El cerebro autónomo piensa, uy, 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 aquí no estoy a salvo. Y después de dos años sale de la escuela, le dan un cartón, yo soy así, no estoy a salvo, hay un tigre detrás por el resto de mi vida. Esto es el programa que tenemos que hacer. Y evidentemente, magnesio, aceite, son buenos remedios para dar una solución a corto plazo, pero el trabajo de verdad viene de dentro. Es calmar, es calmar el cerebro autónomo. Genial, me encantó esa respuesta, te digo que me encantó. Que de verdad, Miguel. Sí, he trabajado con muchas personas con fibromialgia, o sea, es que es una enfermedad ya, una plaga, y qué triste es de poner antiinflamatorios. Esto es una inflamación, ¿sabes qué? La inflamación es una solución del cuerpo. La inflamación es necesaria para crear un síntoma, generar un proceso de angiogénesis, ¿no? Para crear capilares. Intenta el cuerpo, intenta mandar mucha sangre ahí para oxigenar, para curar. Entonces, para eso aumenta la temperatura. La inflamación es útil, el cuerpo nunca se equivoca. Y nosotros solo tenemos inflamación, bueno, hay acetaminofén, ibuprofeno, boom, boom, boom. ¿Por qué? Pero no, es que es inteligente la inflamación. Y a lo mejor tienes que ir a la cama, sudas una semana a 39 grados. Toma mucho líquido, estate enfermo. El arte de estar enfermo es otro capítulo del libro que yo tengo en mente para escribir porque es un arte que los animalitos dominan muy bien este arte. Y mira a tu gato cuando se enferma, desaparece y se restaura en tres días y vuelve a aparecer. Nosotros no, es un problema. Uy, tengo fiebre. Tengo fiebre. ¿Y dónde están los analgésicos? ¿Dónde están? Voy al médico. Doctor, médico, estoy mal, repárame. El mundo va al revés. Pero así es. Bueno, con relación a esta enfermedad hay varios que preguntaron también, por ejemplo, bueno, hay una persona que me preguntó sobre el túnel carpiano. Hay alguien ahí que vi que decía algo de artritis. Bueno, túnel carpiano es más o menos, por lo que entiendo, la explicación que acabas de dar va perfecto. Calcio. Precipitación de calcio entre la vaina y el músculo. Calcio, ¿de dónde viene? De los huesos. ¿Por qué vienen los huesos? Porque el cuerpo está buscando compensación. Por la explicación que acabas de dar, digamos. Todo lo que acabas de explicar. Así que creo que ahí va, enganchamos con todo eso. Después, hay gente que preguntó sobre enfermedades autoinmunes en general. Ajá. Podemos volver al tour porque hay soluciones, ¿no? Para el artritis y todo esto. Es que calcio se disuelve en qué? En vinagre, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes el grifo lleno, la llave donde sale el agua está lleno de calcio porque gotea una gotita, se va a obstruir con calcio. Lo pones en un vasito de vinagre y en un día ya no tienes calcio y se disuelve. Entonces, tomar tu agua, aquí tengo un litro de agua, yo pongo ahí un chorrito de vinagre de manzana, fermentada, eso sí. Esto, al tomarlo, ayuda a disolver. Que sea biológico, digamos, lo más orgánico posible. Sí, o un vaso de apio, de zumo de apio al día, durante una semana, si te va artritis y estas cosas, se reparan. Sí, es, hay que saberlo, pero si los resultados son maravillosos, ¿para qué no ir por ahí? Porque, entonces, yo también sé, con respecto a todo lo que es enfermedades, digamos, articulares, hay mucha, mucha, mucha bibliografía, mucha información, muchos estudios que han evaluado la alimentación de origen animal, o sea, la proteína de origen animal, juega muy en contra en todo lo que es enfermedades articulares. Pero, bueno, hay algunas cositas que estás contando que, bueno, no las conocí, así que está bueno para... La proteína animal es todo un tema apasionante para hablar, porque el cuerpo, para, el cuerpo produce proteínas, mi hígado produce proteínas y necesitamos bien poco. Un bebé recién nacido necesita un montón de proteínas que está en la leche materna, porque está multiplicando su masa celular, pero de una velocidad como jamás en la vida. Pero la carne es un tema muy polémico, evidentemente, pero, digamos, si miramos la ciencia detrás, realmente, sin los intereses comerciales del sector ganadero, pero si vemos la fisionomía del cuerpo, el cuerpo no está buscando proteína animal, no necesariamente, porque el cuerpo construye su propia proteína a partir de aminoácidos, que esto es la materia prima. ¿Y dónde están los aminoácidos? En las plantas. El brócoli tiene mucha más proteína que un 100 gramos de lomo. Esa es la realidad científica. Fíjate, si comemos carne, mi cuerpo está buscando los aminoácidos que la vaquita, que estoy comiendo, un parter es un alga, la vaquita es vegetariano, ha comido aminoácidos toda su vida, lo cual, esos aminoácidos han creado esta nalga que estoy comiendo. Ahí hay aminoácidos esenciales en escondir a la nalga, y mi cuerpo, una vez comido, está buscando, pero desesperadamente, dónde está la materia útil para que el hígado pueda fabricar proteína. Es la realidad. Es un desgaste. Todo un invento, todo un mito, que bueno, por suerte de a poco se está derribando, pero bueno, después también entender que hay una adicción a la carne, que hay una cuestión de adicción y un poco de lo cultural también, como que tiene que haber carne. Está bien, está bien. Yo no estoy en contra de carne más. Un trocito de cordero es una delicia. Lo que pasa es que si rebominamos el tiempo y vamos antes de la era que había neveras, 1940-35, por ahí, la gente no consumía tanta carne porque no se podía conservar salvo ensalar o desecar en el sol, que era una carne que tenías que masticar y duro, entonces se comía muy poca carne. Además, la gente no bebía en ciudades como Buenos Aires, Ámsterdam, París, Londres. No, bebían mucho más en el campo que ahora. ¿Cómo era el campo? Pues el vecino, el campesino tenía su vaquita y decía, pues el lunes tenemos matanza. Vamos a matar a esa vaquita que tengo. ¿Qué quieres? Pues dame un poco de lomo, dame un poco de hígado, dame esos huesos, dame para la sopa. La vaquita ya estaba vendida antes de matarla. Entonces, esa es la carne que la gente comía, poca carne. Ahora, con el congelador, muchísimas familias empiezan el día con carne, mediodía carne, por la noche carne, y la sustancia de carne, como el cuerpo está buscando aminoácidos, queda no 15 horas en el cuerpo, para convertirse en materia eficaz, 72 horas en el cuerpo. Ahora, fibra de carne 72 horas en el cuerpo es putrefacción. Es como, Buenos Aires, verano, poner tu carne en la encimera de la cocina, y vas el fin de semana a tu casa en la playa, y vuelves y dices, ¡Ah, guau! No hemos guardado la carne en la nevera. Salen gusanos. Es putrefacción. Claro, sí, sí. Y además que, lógicamente, vos contaste el caso de un ganadero, o sea, una persona que tenía su vaquita, que pastaba, que no quede un granos, que no se hacía un engorde del animal. Bueno, que eso también tiene implicancias en la salud. Una vaca que ha comido granos, que no se movió, tiene una grasa totalmente diferente, y es una grasa que es mucho más nociva. Y no solo para tu cuerpo, sino que también para el medio ambiente. Entonces, es todo un cosa. El medio ambiente, ni te cuento el daño, pero bueno, sí, no, esto es otra historia totalmente. Pero volviéndonos a la fisionimia del cuerpo, el cuerpo necesita su equilibrio de un pH de 7.365. La carne, como viaja tanto tiempo, hay tanto estrés metabólico, tanto estrés para buscar esos aminoácidos, el terreno acidifica, el terreno biológico del cuerpo acidifica, con lo cual el cuerpo piensa, si la sangre se acidifica, la corriente de electricidad que tiene que llegar al corazón, al sino para darme 70 pulsaciones por minuto, no llega con un pH de 7. Tiene que ser 7.365. Entonces el cuerpo otra vez, con tanta carne, chicos, ¿qué pasa aquí? El terreno se está acidificando, ¿qué hacemos? Y dice el cuerpo, bueno, toca ir a los huesos, y el cartílago, y luego los dientes, ¿dónde está el calcio? Entonces comer carne acidifica, es acidificante. Lo que tenemos que hacer en la vida, si queremos salud para muchos, hay que tener un cuerpo alcalino, poco arriba, alcalino para que la sangre, la sangre va a quedar en 7.365 siempre, porque si no fuera así, el corazón deja de latir. Eso es sencillo. Entonces está sobreviviendo la situación, robando cálcio de sus propios recursos, que es la causa de osteopenia y osteoporosis. Y desafortunadamente leche acidifica mucho el terreno. Entonces leche causa osteoporosis, porque el cuerpo no reconoce leche. Ya después de amamantar, cuando tenemos la edad de un año y medio, ya no producimos la lactasa, que es la enzima que detecta, que decodifica leche. Y además vamos a un animal que tiene una composición de leche totalmente diferente que el seno de mi madre. Somos los únicos mamíferos que vamos a otro tipo de animal. Es como una tigresa que manda sus tigríos al elefante que tiene un uberto lleno de leche. Son cosas raras, cosas raras. Entonces la leche acidifica el terreno porque el cuerpo ya no sabe que es leche y roba cálcio de los huesos para compensar esta pérdida de alcalinidad. Y el estudio de China Study, el estudio de China lo ha comprobado y es un libro así de gordo que lo explica perfectamente. Genial. Escúchame, acá voy a responder porque nos preguntan qué pasa con las harinas y los hidratos. Los hidratos, supongo que en relación a esto que estás contando vos de la acidificación. Los hidratos, yo voy a hablar de las harinas porque los hidratos tenés diferentes tipos de hidratos. De hecho tenés un montón de hidratos de carbono en el mundo vegetal. Así que voy a hablar de las harinas en realidad. Las harinas refinadas van a acidificar lo mismo, igual que la carne, igual que los azúcares blancos, todo lo que es refinado, procesado y azúcar blanco también va a tender a acidificar al medio. O sea que todo este proceso se va también a ver influenciado por todo ese tipo de alimentos. Por eso es como, para mí mi recomendación más lógica es comer más sencillo. Comer la fruta que sale del árbol. Sacar la planta de tu huerto si es posible y si no de la verdulería. Sencillo, no hay que comer muy procesado, envasado. Pero aún si sos estas nuevas etiquetas que son comunes, que están de moda, que tienen que ver con el veganismo o el vegetarianismo, de las cuales me parecen geniales que empecemos a tener más conciencia de lo que estamos consumiendo, pero no está bueno si yo soy un vegano que come todo envasado y procesado del supermercado y me compro la mayonesa vegana porque va a ser tan danino o tan nocivo que si como leche, ¿bien? O sea, tiene que ver con este proceso y este refinamiento que tienen los alimentos industriales también. Causa inflamación, ¿no? Aquí hay una pregunta también que podemos abarcar luego. Anemia y consumo de carne. Es una pregunta que a mí me hacen mucho. Pero volviendo a las harinas, claro, las harinas que hacen disparar mucho la producción de insulina. Si yo como muchos carbohidratos que son glucosos al final, yo le digo a la gente que es muy bonito y lo hacen en casa y me mandan un WhatsApp diciendo, ¡ay, lo he comprobado! Increíble. Pon un trocito de pan en la boca y lo mastica dos minutos y se forma una papilla ya después de 30 segundos, pero sigue masticando, mira tu reloj, dos minutos, 120 segundos. Y con la milasa, que es una enzima que está en su saliva, este trocito de pan se convierte en miel en tu boca, es dulce. Entonces, esto es al final lo que mandas a tu cuerpo. Ahora, el cuerpo necesita glucosa, el cerebro necesita glucosa, es un combustible muy importante, pero más inteligente es comer, o sea, demandamos mucha glucosa al cuerpo más que necesitamos y es un cansancio para el pobre páncreas y puede hasta desarrollar diabetes, ¿no? Pero, más inteligente es, imagínate, podríamos tener un recipiente, algo que almacena un tipo de azúcar y cuando el cerebro necesita glucosa, decir, pues conviérteme este algo en glucosa que lo necesita ahora, o sea, un sistema bajo demanda y ese sistema existe. Estas son verduras que se convierten en glucógeno en el cuerpo que está almacenado en tu masa muscular, en el hígado, cuando ahora el cerebro necesita glucosa, de verdad, glucosa, glucosa, manda señales al cerebro y dice, oye, conviérteme glucógeno en glucosa. O sea, ahora ya no estoy bombardeando el sistema, sino estoy dejando el poder al sistema para decir, ahora necesito glucosa, que necesitamos de verdad, pero conviérteme glucógeno en glucosa. Entonces, es un factor de estrés que causa mucha inflamación porque el exceso de insulina es altamente inflamatorio. La relación anemia y carne también es uno porque, claro, la carne roja tiene sangre, anemia. La anemia, su causa, ya sabemos que la sangre, el 75% de la sangre, no se desarrolla en la médula, se desarrolla en las encriptaciones en las velocidades del intestino, el colon. Los médicos todavía no lo han aprendido, pero investigaciones, Harvard, ya lo saben. Solo un 25% viene de la médula. Entonces, cuando yo tengo anemia, tengo que mirar cuál es el estado de mi flora intestinal. ¿Sí? Y mi flora intestinal con carne justamente todo el tiempo, putrefacción, se daña muchísimo. La flora intestinal se va al traste y las velocidades y además glucosas que es glu, que aglutina, rompen la estructura de las velocidades. Entonces, tengo todo un cuadrante que daña la cultura, la riqueza de mi flora intestinal. Además, hay un factor muy importante en lo que es el estómago que se llama factor intrínseco que está en la calidad de mi ácido clorhídrico que determina mucho cómo seré capaz de desarrollar ciertas vitaminas en mi propio cuerpo, como la B12, por ejemplo, ¿no? Entonces, la carne no es la solución para anemia. La solución contra la anemia es quitar este mugre tremendo que tenemos en el intestino con un montón de cosas, bentonitas, ciliumas, hay un montón de maneras, comer mucha fibra que es como un cepillo que pasas por todo el intestino, ¿no? y comer productos fermentados que cultiven, sopa de miso, en fin, hay muchos productos fermentados muy saludables, también en la hierbada me imagino que es una riqueza para la flora intestinal, ¿no? Sí, todo lo que es fermento, spray, probióticos, va a mejorar mucho todo lo que es la flora intestinal y por ende también el sistema inmune. exactamente, ahí está, sí, interesante, había más preguntas. Acá hay una persona que mirá, a mí me encantan estas preguntas cuando salen a la luz porque después de contar una anécdota que tengo, las preguntas que salen a la luz con respecto a los vegetales y la carne, me encanta. Hay esta persona que dice, bueno, ¿qué tan fácil es la digestibilidad de la proteína vegetal frente a la proteína animal teniendo en cuenta que la pared celular de los vegetales es más fuerte y difícil de romper? Bueno, yo realmente ahí no estoy de acuerdo que la proteína vegetal sea más difícil de romper que la proteína animal. Poné un pedazo de carne y ponete una selga. Vos mírala, observala nomás, poné un pedazo de carne, un pedazo de bife y una selga o no sé, una, un, la verdura que elijas. Fíjate si realmente la carne no es tan dura como los vegetales, ¿no? Ve al prado y intenta, como si fueras un animal, que somos animales, intenta arrancar un trocito de la nalga de una vaca que está ahí pastando, te rompes los dientes, esto es una fibra imposible, lo tenemos que tratar antes de poder comer, quemando, poniendo sal, pimienta y salen un montón de productos además, cancerígenos ya está comprobado al quemar proteína animal, salen, ahora no tengo las expresiones. tratos que son los que cuando asás la carne sobre todo, cuando la asás, que la cocción, una de las cocciones más conocidas, que hacen que sean productos cancerígenos justamente. sí, no estamos hablando de sabor, porque todos podemos conseguir por el sabor de la carne, es un sabor adquirido y agradable y tal, pero estamos mirando salud, ¿verdad? Entonces, mira, la capacidad de, puede ser que la célula, la membrana celular de una verdurita o una zanahoria sea más dura, pero si yo tengo las enzimas intactas, todo se trata de enzimas, enzimas, fíjate, hay enzimas que funcionan a 100 grados, que son capaces de quitar las manchas más sucias de mi sábana, por ejemplo, de una camiseta, una remera, ¿no? Y es increíble, son enzimas que lo hacen. Ahora, enzimas digestivas mueren a 42 grados, entonces, no son las de que tengo en la detergente, pero enzimas son capaces de romper la citina alrededor de la célula, la membrana celular, porque esto es, son Pac-Mans que van agarrando los núcleos. Además, la biodigestión... Claro, y en realidad todos los alimentos sufren este proceso de digestión cuando uno lo come, ¿no? Desde la masticación, que eso hace que también el alimento se vaya cortando y haciéndose más pequeño, pasa por procesos como decís vos, los jugos gástricos en el estómago y después todas las enzimas digestivas que lo que hacen es romper el, digamos, lo que hayas ingerido, romperlo en su estructura funcional, en el caso de las proteínas aminoácidos, en el caso de los hidratos de carbono en los glúcidos, bueno, en el caso de las grasas en los ácidos grasos, para que vos lo puedas absorber, porque vos en realidad, como dijiste bien vos, no absorbés una proteína, lo que absorbés en definitiva son los aminoácidos, son la estructura chiquitita, que la estructura chiquitita por el proceso este que vos estás contando de las enzimas y bueno, el cubo gástrico, la masticación. Pero mira, la pregunta es como si un gorila podía hablar y yo le digo, oye, ¿por qué no comes carne? Y mira el cuerpo que tienes, unos pectorales que dan miedo, unos brazos, es un animal muy potente, muy fuerte, que te dirá, pues, yo soy vegetariano, no necesito carne, o sea, yo muelo, mira, mis dientes, o sea, un animal, un carnívoro, solo puede hacer mordazos así, pero nosotros podemos mover la mandíbula, de hecho, eso se llama muela, de moler, o sea, nosotros podemos moler porque mi mandíbula puede hacer este movimiento, un carnívoro no puede hacerlo, un animal, y además tiene otra acidez de la boca, tiene un sistema digestivo mucho más corto que nosotros que somos digamos, omnívoros, quiere decir que sí que puede entrar carne, por supuesto, pero no en la cantidad que solemos hacer, pero la planta, bueno, hay tantas teorías aquí, fíjate, sin el sol no hubiese vida en la tierra, la planta es que más absorbe la luz del sol a través de un proceso que se llama fotosíntesis, lo hace gracias a la existencia de la clorofila, nosotros cuando comemos una planta, estamos comiendo esta energía solar, de alguna manera, y tú me dirás, y un tigre que solo come carne, pues no es así, el tigre si caza en una gacela, y es un hecho, lo primero lo que arranca son las entrañas de la gacela, donde está la hierba predigerida, porque él no tiene tracto digestivo para digerir la hierba, lo primero lo que come es las entrañas y luego va a la carne, y como último, como último, está comiendo la carne que nosotros consideramos proteína, entonces un animal silvestre carnívoro arranca las entrañas, come de la tripa, ¿no? y se cura con esta información, se nutre, mi gato cuando se enferma de verdad, de un minuto al otro deja de ser carnívoro y empieza a comer césped, hierba, porque su medicina le hace vomitar porque se produce desintoxicación muy instantáneo, es increíble la naturaleza, ¿qué es lo que sana? plantas, ¿qué los mantiene con salud? plantas, lo que tú has dicho, lo que crece directamente, arranca una zanahoria de tu huerto, sacúdale un poquito, no lo laves con lejía, con blanquido, lo comes, directo, eso es comida, ¿no? lo que crece en los arbustos, los árboles, esto es lo que seríamos comer miles, millones de años, pero bueno, polémica porque el carne está en la cultura, ya lo sé, y tiene un buen sabor, pero no es, no es salud. Tal cual, bueno, alguien que nos preguntó, bueno, alguien que preguntó sobre alimentos para presión alta, bueno, a esa persona, bueno, todo lo que estuvimos hablando en realidad de alimentación más basada en plantas y movimiento físico le va a venir bien, preguntó exclusivamente sobre los alimentos, esa es como mi más recomendación, o sea, no hay un alimento exclusivo, sino en general una alimentación más basada en plantas, movimiento, así, hacer actividad física, y también, bueno, por ahí la cebolla, los ajos, tienen un montón de fitoquímicos que tienen una acción muy interesante en todo lo que es el sistema cardiovascular, que también sería, le sería útil, pero bueno, eso para mí es. Y después, ¿sabés que hay alguien que nos preguntó sobre las infecciones urinarias? O podríamos hablar quizás de infecciones en general. Igual que cuento algo, nos quedan 10 minutos, ¿eh? Sí, ajá. Si tenías, tenías un anécdota, ¿no? O tenías algo que contar. Un anécdota, un anécdota, di una charla en un cuartel de bomberos sobre, en realidad, la idea fue, bueno, algo así como más, bueno, un poco de información sobre la alimentación, ¿no? Cómo elegir los alimentos, de qué nos estamos nutriendo, alimentación consciente. Bueno, cuando tocó, ¿qué pasa? Yo les empecé explicando esto en razón a la alimentación sátvica, ¿no? Que es la alimentación que nutre la mente según la ayurveda. Claro, yo no mencioné en ningún momento la carne, no la mencioné, no había dicho nada, no la había nombrado, y uno de los bomberos salta y me dice, ¿qué onda la carne? No, vos a mí me sacás la carne, yo no puedo vivir sin carne, no puedo vivir, o sea, me sacás la carne y me muero. Fue una cosa, pero muy, muy graciosa, porque yo ni había mencionado, no había ni hablado de la carne, pero él ya intuñó que algo malo le iba a decir sobre la carne, o que no estaba dentro del grupo de sátvicos, entonces no iba a ser bueno, y ya le tocó el alma, ¿no? y esto pasa mucho, porque la carne tiene un efecto adictivo, tiene un efecto cultural muy importante, y además tiene un efecto adictivo, entonces sacar la carne o hablar mal de ese alimento para muchos es como casi propio, es como, me estás hablando mal, sobre todo en Argentina, ¿no? Depende del país, porque Argentina tiene el nombre de tener la mejor calidad de carne en el mundo, la más tierna, y hay una cultura de barbacoas en tu país impresionante, entonces estás como robando parte de esa cultura, ¿qué vamos a hacer los domingos sin barbacoa, ¿no? Claro, claro, es todo un tema que se genera, ¿no? Igual te cuento algo, cuando estuve en Holanda, en Ámsterdam, me impresionó la cantidad de restaurantes, gauchos grill, asado argentino, pero impresionante, en Holanda es impresionante la cantidad, hay toda una calle que creo que se llama, una zona que se llama Leidensplein, si no me equivoco, Leidensplein, sí, sí, Leidensplein, ajá, y era loco porque venían ofrecernos la carne, nos venían a ofrecer un holandés, hablando español, un correcto español, 500 gramos de carne, 500 gramos de bolas de lomo, con papa, no sé qué, yo no me podía creer, o sea, impresionante, eso me hizo. No, Holanda también, Holanda es un país de muchas vacas, pero bueno, también en Ámsterdam porque yo viví ahí unos años, ¿quién sabes que soy holandés, ¿no? Entonces ahí viví unos años en Ámsterdam, claro, Ámsterdam está muy también orientado, se come mucha carne y en Holanda igual, no tanto en Argentina tal vez, pero igual, ¿qué importa? Si son 200 o 100, en los Estados Unidos ni te cuento, ¿no? Pero en Ámsterdam también, en Ámsterdam uno de mis sitios preferidos para comer era The Golden Temple, que era de la India y todo ayurvédico, o sea, evidentemente hay de todo, hay de Ámsterdam, hay de todo, pero sí, aquí también en España son pinchos morunos, es carne, 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 ¿no? Y bueno, es parte de la cultura, qué sé yo, es que es como, yo hablo de salud, yo no recomiendo comer tanta carne porque yo veo los resultados y las personas que ya una vez con una condición de alguna, algún tema del cuerpo y entienden, yo quiero curarlo, o los médicos no lo han logrado y yo empiezo a hablar de la carne, sí que lo van a dejar, pero cuando un bombero te dice, quitarme la carne es como decir a un fumador quitarme el cigarrillo, imposible, ¿no? No, fue muy gracioso, yo me pedí de la risa, sí, fue muy gracioso, eso me causa mucha gracia porque realmente sucede, bueno, mirá, yo creo que no sé si vamos a poder seguir respondiendo, bueno, mirá, yo te nombro las preguntas que hay, tenemos menos de 10 minutos, bueno, una con respecto a la infección urinaria, otra era con los verdaderos orígenes de los problemas de la piel, ok, vamos allá, la piel, la piel, bueno, dale, me gustó, sí, piel es el órgano más grande, ¿no? Y el cuerpo está buscando eliminar toxinas como tú caminas, ¿me escuchás? ¿aló? Sí, te escucho, estoy simplemente, ok, simplemente estoy, sí, te escucho, un print de pantalla, te escucho, sí, ahora sí, simplemente hice un print de pantalla, porque entonces, volvemos a hacer algo, yo ya tengo las, ok, piel, hay cuatro, hay cuatro, hay cuatro órganos en el cuerpo para eliminar toxinas que siempre tenemos, tenemos, si comemos muy mal, evidentemente hay más toxinas que cuando, si vivimos en la ciudad con mucha contaminación, polución, tenemos más toxinas, si fumamos, hay más toxinas, si tomamos mucho alcohol, tenemos más toxinas, si ponemos desodorante con aluminio bajo la axila, hay más toxinas, entonces, si tenemos la boca llena de amalgamas que tienen mercurio, hay más toxinas, entonces el cuerpo intenta eliminar estas toxinas, es su naturaleza, ¿dónde van en primer lugar? Pues donde la tubería, la más grande, la más ancha, que es el colon, o sea, a través de la caquita, ¿sí? Si el colon es un entorno muy tóxico, esto no quiere decir que no vaya al baño o tengo estrenimiento, nada que ver, pero si este entorno es muy tóxico, lleno de toxicidad, el cuerpo va a buscar otras maneras, otras vías de eliminar, yo les llamo chimeneas, el colon es una chimenea, la uretra, la uretra es una chimenea, vejiga, urina, respiración, CO2 y transpiración, son cuatro canales, cuatro chimeneas, si el colon es muy sucio, ya nos quitamos un canal de desintoxicación, ¿qué nos quedamos? La orina, hablamos de cistitis, por ejemplo, cistitis también tiene un componente energético muy importante, rabia y frustración contenida, pero realmente lo que nos queda es la piel, entonces, dermatitis atópica, eczemas, hasta psoriasis, tiene que ver que el colon es tan sucio que el cuerpo manda todo a la piel, el hígado y la vesícula tiene un papel muy importante también. Posiblemente están muy saturados filtrando toda esta carga tóxica. La crema para psoriasis y eczema no tiene ningún sentido. Esto aquí, por ejemplo, esta cremita que tengo aquí, esto es para un momento que sí, crema de manos, ¿no? Aquí. Sí, porque yo también tengo ahora poco sequedad en la mano, pero sequedad, nada más. Pero si realmente la piel empieza a abrirse en ronchas y empieza el picor y esto puede escalar hasta psoriasis que ya está abierto y empieza a sudar con cremas, con corticoides, esto no lo vas a solucionar porque el problema no viene de fuera, viene de dentro. Hay que mirar el colon. Para mí, todos los dermatólogos pueden ir de vacaciones porque todo lo que es piel todo lo que es piel es un órgano que tiene múltiples funciones pero una función es eliminación de toxinas, piensa en sudar, en transpiración. Si el cuerpo ha cerrado algunos grifos de desintoxicación como el colon, bueno, va la piel. ¿Cómo se soluciona psoriasis, por ejemplo? Lavar los intestinales, sí o sí. Bentonita, psilium husk, sí o sí. O sea, poner el cepillo como un deshollinador, como que alguien que limpiaba las chimeneas, que es el cepillo con psilium husk que viene a la India a propósito. Es muy potente. Fibra a todo este colon, limpiarlo, lavar los intestinales para ayudar a eliminar esta cajita incustrada porque cada vez cuando vas al baño solo eliminas un 25%, el 75%, sobre todo cuando comes carne. Está ahí con una placa mucoidal fuerte, inquistado en las velocidades y pobre colon está sufriendo y manda todas las toxinas al resto del cuerpo y al hígado. Ven a porta todo el hígado, pobrecito. Entonces, lavar los intestinales, trabajar hígado, yo recomiendo siempre muchos enemas de café para la cafeína en café, es un vaso dilatador, los ductos biliares del hígado se anchan y el mugre que es un fango de calcio, colágeno y colesterol sale y tú tienes un hígado más limpio, más libre para eliminar. En fin, y el cuerpo se cura en dos, tres semanas de psoriasis, fíjate, y de eczemas y tal. Y es natural, no tiene efecto secundario ninguno. Es piel. Pero piel también es contacto, piel cáncer, piel melanoma y todo esto. Piel es la parte energética de piel, es contacto. Yo te toco tu hombro y tú piensas que sientes mi mano ¿no? Te puedes preguntar Florencia, ¿qué sientes? Siento tu mano, pero en realidad tú no puedes sentir mi mano, tú te das cuenta que tienes un hombro. Es contacto contigo misma, piel es tu contacto, es tu mundo. Si tú sufres abandono, te abandonas mucho a ti misma, tu piel empieza a reaccionar a esta realidad también. Bueno, en fin, es una historia interesante, piel es ectoderma, los ductos en los senos que un carcinoma aductal tiene que ver con ese tipo de energías. Ahí va el trabajo. Mira, ya me está avisando Instagram que en cualquier momento ya nos corta. Así que bueno, creo que es un buen momento para despedirnos, así no nos corta en el medio que sería horrible. Así que bueno, la verdad que te agradezco, es muy interesante, hacer temas temas muy interesantes. Lindo. Está muy bueno, está muy bueno, la verdad que sí. No, Florencia, maravilloso tener, sí, es que muchas gracias a ti, Cielo, de organizar esto, eres un amor que siembra mucha luz y es bonito tu programa, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Micael, la verdad que muchísimas gracias y también a toda la gente que veo que está muy interesada, que bueno, que aprende toda esta información y bueno, eso es lo más interesante, que podamos llevarnos a casa, ¿no? Y empezar a pensar, así que bueno. Cualquier pregunta a ti o a mí. A Micael lo pueden encontrar ahí en Matrix de Vida, en todos sus canales con ese nombre, así que escriben y les va a responder enseguida. Exactamente. Y bueno, y nos vamos viendo, te mando un... Flareza, tienes un corazón hermoso. Sí, gracias. Estamos en contacto. Gracias. Listo. Bueno, besito. Chao. Chao. Un abrazo. Chao, 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 chao.